Las universidades online en América Latina tienen un papel esencial, que es dar acceso, dar cobertura con calidad. Quiere decir acceder a núcleos de población que de otra forma no tendrían la posibilidad de formarse profesionalmente o acceder a contenidos de alto nivel. Las universidades online abren la puerta a ese segmento de la población, a ese público, pero también permiten que la competitividad progrese manteniendo la vinculación con la inclusión social. México es un país que en educación básica acaba de licitar y acaba de conceder un millón de máquinas para las escuelas. Es decir, que la UNIR a corto y a medio plazo tiene un gran futuro, tanto en México como en la región. Y los proyectos de Horizonte 2020, por ejemplo, o cualquier otro proyecto que la Unión Europea plantea, Erasmus Mundo, requiere socios europeos y la UNIR puede ser el puente de acceso a los programas de la Unión Europea. Y nosotros, en Virtual Educa, desde Washington, desde la OEA, haremos todo lo posible para que ellos sigan así.